bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft porque edición a la misma escrafter si aún no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mí dos canales que los encontrarás debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por canal te invito a que te suscribas totalmente gratis antes de suscribirte actrices de la campanita porque si no te pierdes ningún vídeo de minecraft porque edición así vamos a encontrar con una semilla verifican más cortes vamos con la semilla vas a dar en jugar a esperar unos minutos segunditos a crear nuevo mundo a generar aleatorio hay que esperar le voy a poner en modo supervivencia porque no porque voy a hacer empezar una nueva serie aquí mis micropter hay que esperar aquí unos aquí está no voy a poner no muevo nada supervivencia normal mi mundo hay que poner serie a serie después colocaremos en semilla fernanflop muy bien voy a empezar una nueva serie espero y que los que han integrado los que han sido nuevos por el canal apoyen esta maravillosa increíble serie así es que vamos a darle a jugar así sería la semilla en la que voy a jugar fernanflop pero antes vamos a hacerle la review para ver qué que nos dispara el destino vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos que saben que dependen depende de si tu juego es y tu minecraft está recién 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 nuevo probablemente es que se tarde más en abrir el juego vamos a esperar aquí vamos a abrirte a esta está empezando a cargar está empezando a cargar los junks si puede decir que los junks están cargados muy bien más cargados ya empezó a abrir el juego y miren si que mola bastante y aparecemos justamente al lado de una de las nuevas aldeas pero qué ha pasado aquí hacer generar esa torre ahí vendría haciendo este es la sít de fernanflop al parecer mola bastante vamos a bueno detrás de cámaras voy a recolectar si porque sería muy aburrido estar viéndome recolectando y mejor me vean construyendo a que recolecte si no pues eso es lo que yo opinen porque no quiero hacerlos aburrir y que la serie no tenga ningún sentido voy a poner la serie como unos 10 minutos de cada serie explicándole qué tanto qué cosas hice en el juego y todo decisión para que nos tenga entretenidos y cualquier cosa interesante como irán nether y vendría haciendo con oyendo allen lo voy a hacer un poquitito más largo no se preocupe y si tiene casa del herrero vamos a ver qué nos contiene este increíble y maravilloso herrero de la casa de fernanflop antes no había jugado en estas en este tipo de bioma que ustedes no lo crean yo no he jugado en este tipo de bioma vamos a ver qué nos tiene para empezar la serie uy muy bien y voy a equipar con esto excelente eso lo voy a dejar no quiero que se me pierdan o los si se me pierdan otro lado poc poc y poc verdad mola bastante de que implementaron eso para nuestro juego a ver tenemos por acá voy a buscar una forma de cómo llegar a esos lugares en probablemente haga una conexión un túnel y si ya les estoy mostrando prácticamente mis ideas que voy a hacer un túnel pero se lo voy a explicar cuando ya tenga recién progreso en esta serie de la serie mismas copters a ver creo que ya no hay nada por aquí que voy a seguir investigando pero miren este se ha regenerado muy extraño no lo creen bueno voy a encontrar la entrada después ustedes si quieren esta serie ya saben lo colocan en la serie fernanflop y ya si fernanflop con esas dos cosas abajo o igual les aparecerá en la pantalla mismas copters bueno ya creo que ya eso ha sido todo por el vídeo y yo ya les di un pequeño tour lo que vendría haciendo la próxima serie de en survival sin trucos y si quieren después hago otra con ados pero más seguro es la primera si la primera serie del canal porque yo ya tenido series que ni siquiera ustedes la han visto por qué porque porque no les interesaba prácticamente era otra otra época en la que yo había empezado a subir vídeos y como no veía interés y no tenía planes a largo plazo corto plazo no subía nada pero ahora como ya hay cosas con sentido ya puedo subir más contenido así es que tenemos por acá una minicueva el segundo día voy a explorar voy a poner las mejores partes y ya eso sería todo porque te mola bastante dos unos caballos podría tomar el negro el café y después le vamos les van a que van a enseñar voy a mostrar todo el procedimiento del nombre y todo ese show pero lo primero que debes hacer una serie no voy a hacer una tengo planes ese podría que me pudiera funcionar si después les voy explicando los planes no quiero que se aburran con mis planes esto sería todo por el vídeo al precio también tengo una araña hola araña hoy conseguiste la araña contigo hilo tengo biomas de pantanos han pensado que tenía hilo solamente tengo de desierto este que no sé cómo se llama este bioma y el de bosque que es por allá voy a mover vamos a despedirnos correctamente si la ventaja es que ya no tengo que conseguir más iron mis mesh crafters bueno eso sería todo por el vídeo no olviden suscribirse por el canal compartir este vídeo en sus redes sociales dejar tu grandioso y suculento like y dejar un comentario para ver qué más puedo mejorar durante para mi canal bueno nos vemos hasta en una próxima emisión ya saben la semilla apareció en pantalla y el procedimiento de la semilla ya les mostré el este la review de la semilla de fernas lo ahora voy a hacer la serie sería tercera temporada sí bueno nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye mesh crafters es nuevo por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que aquí ves las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque de edición ah 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 ah